un ensamble francés que nació en París en el año 1905 y desarrolló una larga carrera académica preparándose fuertemente en lo que es la fenomenología que puse en Alemania, Sartre de Gervo en Alemania en 1933 y estudió fuertemente la fenomenología de Husser y Ser y Tiempo de Hegel autores de los cuales Sartre va a ser deudor profundamente que es la fenomenología de Husser es algo que es muy difícil de explicar sobre todo para gente que va a escuchar por primera vez un círculo filosófico es un desafío pero si me vuelvo es necesario abordar un poco de lo que es la fenomenología para entender el pensamiento de Sartre como dijimos Sartre es un pensador que nace en el seno de un movimiento filosófico llamado el existencialismo que surge con Irgegantes en filosofos modales en el siglo XIX y que va a tener una impronta nueva en el siglo XX con Hegel Sartre y acá en Alemania en 1933 no es consciente de lo que pasa políticamente en Alemania sabemos que nos pasaba en Alemania en 1933 no, Hitler lo asume en el tercer rato como canciller todo lo que venía pasando de Sartre no es muy consciente de eso está muy metido en la lectura y conoce la fenomenología pero bien, ¿qué es la fenomenología? es un intento filosófico por tratar de golpe al objeto las filosofías ideáticas de K, K y G tenían una teoría del conocimiento es decir, la teoría del conocimiento es cómo es que conoce el hombre según la cual hay una relación entre sujeto y objeto según la cual el sujeto es el individuo que conoce el objeto son las cosas que nosotros conocemos y en estas relaciones entre sujeto y objeto lo predominante, digamos, en unas filosofías idealistas es el sujeto en definitiva, el sujeto nunca va a conocer el objeto que está conociendo sino que conoce lo que él construye mentalmente del objeto es decir, Kant, sobre todo Kant es el que nos suena porque hacemos filosofía sobre estas ideas va a decir solo hay objetos para un sujeto y el objeto que el sujeto conoce es el objeto que el sujeto construye es decir, el sujeto va a construir con subcategorías de pensamiento la realidad a través de sus esquemas y eso es lo que conoce el sujeto el producto que a Jorda que él construye que él va a acomodar según sus categorías de la realidad va a decir Kant la realidad de sí misma no la conocemos a eso le va a llamar no un aquello que no podemos conocer entonces lo que conocemos es el fenómeno aquello que nos viene desde afuera pero que nosotros construimos con nuestro tema de pensamiento entonces en la relación entre objeto y sujeto decimos que en las filosofías idealistas lo determinante lo preponderante digamos así es el sujeto por lo tanto la relación entre conciencia y mundo es una relación donde se funda la realidad en la conciencia digamos lo que va a tratar de hacer la fenomenología es sacar al sujeto de ese ensimismamiento es decir de esa filosofía donde todo se resuelve en la conciencia ¿qué va a decir la fenomenología? que el ser humano cuando lo conoce no está ensimismado de su conciencia y desde esa facilidad de la conciencia va a construir la realidad sino que la conciencia está arrojada está eyestada en el mundo ese arrojado que la conciencia en el mundo que demuestra digamos una salida a la realidad es lo que va a tratar de hacer la fenomenología volver a las cosas volver a la realidad salir del sujeto pero sin caer en el realismo es importante grabar el estudio la fenomenología no es realismo ¿por qué? porque el realismo si bien acepta que en la relación de sujeto y objeto se conoce verdaderamente el objeto como también lo hace la fenomenología en la relación entre conciencia y mundo digamos en el realismo lo que predomina es el objeto la cosa en cambio la fenomenología todavía va a haber una cierta preponderancia de la conciencia pero ya no es una conciencia encerrada en sí misma sino una conciencia proyectada y abierta hacia el mundo yo voy explicando conceptos que son difíciles de entender y que si ustedes por ahí no entienden pueden preguntar eso presupone que pueden entender una cosa sin ser realmente aquella cosa de la cosa del objeto que no corresponde como revela según la fenomenología tiene lo que pasa es que lo que lo que no acepta digamos de la realidad Husser es el concepto de sustancia digamos ¿qué es la sustancia? no sé si estudiamos en un colegio secundario por ejemplo la diferencia entre sujeto y predicado ¿no? lo denominativo y lo sustantivo el sustantivo es la sustancia ¿de qué se está hablando? ¿no? nosotros predicamos cosas de las cosas por ejemplo decimos blanco alto rubio blanco bajo de madera de plástico y si yo digo blanco de plástico con cuatro patas ¿cuál es la sustancia dentro de esos predicados? la silla entonces cuando yo predico algo lo predico de esa sustancia que acepto como verdadera lo que va a ser la fenomenología es menor la existencia de la sustancia filosóficamente técnicamente sería nosotros de las potencias de las cosas conocemos de los altos segundos conocemos las potencias y de las potencias conocemos las sustancias eso es el organismo por ejemplo yo veo que un adulto da peras ese es el acto por lo tanto sé que ese adulto puede dar peras esa es la potencia por lo tanto ese es un perano esa es la sustancia bueno ese paso de decir ese es un perano habla de la esencia de la cosa de la esencia de la sustancia la fenomenología va a rechazar eso entonces en el fondo te van a ver que si estudian Pussel hay una especie de aporía aporía significa que no hay una salida poderoso significa salida a es primativo aporía entonces cuando en el pensamiento filosófico no tenés salida entrás en un callejón donde no tenés solución bueno la aporía de Pussel es justamente esa que va a tratar de volver a la realidad pero negando al concepto de sustancia entonces en el fondo vuelve de nuevo a su conciencia digamos es la trama del pensamiento de Pussel pero bueno Sartre no se va a meter en eso si lo vamos de Pussel es esto de que la conciencia no es un lugar tranquilo que reposa en sí misma que conoce en sí misma pasivamente que recibe los datos de afuera sino que es una conciencia que está en diálogo con el mundo y en relación con esa existencia en el mundo ¿no? eso lo diría Haydez como no hay un ser por un lado y el mundo por el otro sino que hay seres en el mundo todos juntos es decir yo no puedo ser yo sin mis circunstancias no sé a qué le hace acordar esa frase soy yo y mis circunstancias de ir a ser porque de ir a ser porque de ir a ser porque de ir a ser de ir a ser yo no soy yo sin mis circunstancias porque conciencia y el mundo tiene mucho que ver siempre que el sujeto conoce conoce dentro del esquema del mundo es un ser en el mundo un ser ahí entonces esto que Sartre lo descubre digamos leyendo Ser y Tiempo es un libro de Heide leyendo la fenomenología de Puse en Tineas 1 y 2 lo va a exportar en 1936 a Francia en un libro que se llama La Trascendencia en el libro Sartre como buen parecino toma el ejemplo de Transvía dice Sartre cuando yo corro a Transvía no soy una conciencia inconsciente de ser un sujeto que está poniendo a Transvía sino que soy una conciencia arrojada a Transvía es más dice Sartre yo soy más consciente de Transvía que de mí cuando corro a Transvía cuando yo estoy corriendo a Transvía estoy pensando lo hace de Transvía es de mí ¿qué quiere decir eso? que la conciencia está arrojada al mundo políticamente ya vamos a ver qué tiene que ver esta epistemología con el compromiso político esto de que nuestra conciencia está en peligro en el mundo de que se la juega de que está en conflicto con el mundo y en riesgo y es necesaria la responsabilidad ya vamos a llegar a la implicancia política de la epistemología de Sartre por ahora nos quedemos en esto la trascendencia del ego es el libro de Sartre que va a llevar la fenomenología de Kusser a Francia los que conocen me van a decir pero no 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 ya Alexander de Koyer el filósofo ruso había dado los cursos sobre la fenomenología de Hegel a los cuales habían asistido no sé si lo conozco bueno Borlín de Kusser de Kusser y también acude Sartre digamos a esos cursos de Koyer sobre la dialéctica del amo y el clavo que es un libro de Hegel sobre la fenomenología del espíritu también un poco la fenomenología de Hegel no es igual que la de Kusser por eso te digo que Sartre lleva la fenomenología a Francia con este libro que lo que dice es eso justamente el ego es la conciencia veamos el ego es la conciencia el sujeto que se trasciende siempre a sí mismo es decir la conciencia nunca está encerrada en sí misma siempre está conociendo el mundo entonces ¿qué dice Sartre? que el sujeto tiene conciencia de sí cuando tiene conciencia del mundo es decir la conciencia de sí es una conciencia derivada secundaria a la conciencia del mundo y tiene razón esto lo prueba de cuenta psicología puede decir el niño por ejemplo lo conoce antes de conocer que es un sujeto que piensa conoce las cosas pensadas un niño primero conoce las puertas después sabe que eres un sujeto nosotros aprendemos que somos sujetos después de haber aprendido que tenemos las puertas que tenemos en ese que tenemos un profesor que ahí está mi papá que ese es un juguete nosotros siempre pensamos y conocemos primero las cosas y luego entendemos que somos seres pensantes entonces la conciencia de sí es una conciencia que es un resultado de tomar la conciencia del mundo entonces dice sabe que el sujeto toma conciencia de sí cuando toma conciencia del mundo se dan cuenta que en la relación conciencia del mundo hay una relación retroalimentadora digamos no hay una conciencia por un lado porque no cae del realismo y tampoco hay un realismo que predomina el objeto por otro es una relación siempre como de feedback ¿no? así entre la conciencia hay muchos libros en los cuales Sartre va a plantear ontologías es decir pensamientos sobre la estructura general de toda la realidad antropologías políticas literatura teorías sobre el lenguaje y ahora vamos a tratar de conocer un poco así por encima aquellos elementos que se articulan como todo que si vamos a ver Sartre como pensamiento en el cual vamos a entender por qué la epistemología nos lleva a la política por qué la política nos lleva a la antropología etc hay un sistema de pensamiento sartreano que está bien conectado y muchas veces eso es difícil de entender ¿qué piensa Sartre desde el hombre para eso vamos a hablar del himno de 1941 el C y la nada Sartre había estado en el servicio meteorológico en la primera guerra mundial y estaba muy lejos de la frontera cuando estaba en la guerra entonces tenía mucho tiempo para escribir yo les dije que también leía ser idioma de Heide este libro de ser y la nada es un cuaderno donde él había hecho anotaciones de lo que él pensaba de ser y el tiempo entonces ser y la nada es como una explicación de Sartre de lo que es ese ser y el tiempo de Heide es el libro de Heide de 1937 ¿qué va a decir Sartre en el ser y la nada? va a pensar al hombre como el ser mediante el cual la nada llega al mundo así como Heide creía que el ser del Dasein el ser ahí el hombre es el lugar el ser es el lugar de donde viene el ser al mundo y de donde se hace la pregunta por el ser Sartre va a decir que el ser para sí el hombre es el lugar donde el cual la nada llega al mundo vamos a ver por qué en el hombre llega la nada y qué es la nada para Sartre digamos entonces Sartre va a decir va a dividir el hombre en dos dimensiones el ser en sí y el ser para sí ¿alguna vez escucharon esto? esta distinción entre el ser en sí y el ser para sí ¿qué es esto? bueno el ser en sí por ejemplo es un ser acabado en sí mismo es un ser que nunca va a ser otra cosa que eso que es es una esencia acabada completa en sí mismo en sí misma que no está abierta a otras posibilidades por ejemplo una piedra nunca va a ser otra cosa que una piedra siempre va a ser una piedra entonces decimos que el ser así es lo acabado lo completo lo inmutable digamos en cambio en cambio el ser para sí es aquello que está abierto a múltiples posibilidades el hombre está abierto a múltiples posibilidades ¿verdad? ahora hay una relación de tiempo porque el pasado del hombre el pasado del ser que es para sí por su libertad es un en sí esto ya es complejo digamos el pasado del hombre es un en sí porque es inmodificable el pasado para el santo entonces ese pasado es inmodificable es un en sí como la piedra porque no la podemos cambiar lo que sí podemos cambiar es el futuro por tanto el ser para sí está en relación con la proyección y ahí lo desartes y la filosofía de la proyección ¿no? de lo que viene del compromiso con la historia con el futuro con lo que haremos de lo que somos entonces decimos en el hombre en el sí es su pasado y el para sí es su futuro ¿cuál es la llave que abre la puerta en el sí para ser un para sí? la libertad la libertad la libertad es el concepto clave en el sí se convierte en el para sí para lo que estudian Heidegger en sí es un taza inspirante es decir es una persona que no se angustia por el infinito mundo de posibilidades que tiene entre ellos sino que trata de cerrarse en el anonimato en lo que en lo que todos se esperan de nosotros por ejemplo el mundo está hecho para que todos seamos de determinada manera para que tengamos ciertas ideas para que nos guste cierta clase de mujeres para que nos guste cierta clase de películas para que escuchemos cierta clase de música si el mundo está estructurado para que nosotros seamos de determinada manera y si nosotros no nos abrimos en libertad somos un mensil no tenemos más esencia que capir en la diversidad no tenemos más libertad que la vaca tenemos que abrirnos en libertad en compromiso con el mundo entonces el ser y la nada es una teoría de la libertad porque el ser para sí es un ser que el ponso a ¿no? es un ser que se abre a sus múltiples posibilidades en compromiso con su libertad entonces el ser y la nada es una antropología de la libertad digamos ahora este libro le vamos a usar polémica a Sartre por los marxistas porque los marxistas han desarrollado una teoría de los condicionamientos de la estructura en nuestro pensamiento aquellos que conocen a Marx que no conocen a Marx por ejemplo ¿qué es la estructura? son las relaciones económicas de la sociedad ¿no es cierto? las relaciones de poder económicas y esas relaciones para los marxistas van a condicionar a la superestructura ¿qué es la superestructura? las ideologías las filosofías nuestros pensamientos entonces nuestros pensamientos son epifenómenos es decir son resultados de las relaciones económicas ¿bien? entonces hay una filosofía del condicionamiento en el marxismo el marxismo entiende que el mundo nos condiciona a nosotros que nosotros no somos libres de una manera absoluta sino que estamos determinados eso lo va a aceptar el marxismo a ¿eh? ¿limita? ¿limita? ¿los limita? claro ¿los limita? exacto entonces van a ver que los marxistas le van a hacer muchas críticas a Sartre con respecto a este libro que no tiene en cuenta los condicionamientos de la estructura de la sociedad del mundo que los condiciona eso Sartre no lo desarrolla en el ser y la cara entonces lo que va a hacer Sartre es escribir otro libro crítica de la razón dialéctica crítica de la razón dialéctica donde va a plantear la síntesis del siglo XX entre marxismo y qué? y es existencialismo ¿si? la síntesis del existencialismo como así más crítica de la razón dialéctica que es el libro más difícil de Sartre ¿no? algo que me amos Dios para él los existencialistas en París veían las bocas de Hodge entre los caminos de la libertad que son novelas de Sartre y se llevaban todos existencialistas ¿cómo hicieron la crítica de la razón dialéctica? se asultaron todos y se asultaron todos se asultaron como que ya no leían la filosofía pura de Sartre que es bien difícil que se quedaron con la correa que eran frasecitas hechas ¿no? el hombre está coordenado a ser libre etcétera que ser para sí ser para sí no impide pensar al hombre desde la materialidad necesaria es decir podemos pensar al hombre como un sujeto determinado por la sociedad por la política hablamos un poco de eso mira vieron que en el contexto este ya en el 1961 por ejemplo vean el libro del 62 en el 61 Sartre va a a ver digamos que en la atmósfera filosófica de París y de Francia surge un sistema de pensamiento con el pop-clos de litros en dos libros fundamentales que son la antropología estructural y el pensamiento salvaje donde va a surgir esta escuela de pensamiento que se llama el estructuralismo ¿qué es el estructuralismo? tiene que ver con la estructura ¿se acuerdan que decíamos que la estructura es todo aquello que a nosotros nos condiciona nos determina nos limita como decías vos ¿qué nos limita a nosotros? y acá tenemos infinitos autores que van a plantear esto de las limitaciones que tenemos ¿qué dice Freud? ¿qué nos limita a nosotros? el inconsciente el inconsciente para Freud el ser humano no es libre porque la relación conciencia de inconsciente es lo que predomina para Freud el inconsciente en el fondo nosotros somos inconscientes encarnados para Freud y todas nuestras grandes decisiones se toman desde el inconsciente el inconsciente es todo aquello que la conciencia no puede ni conocer ni controlar digamos ¿sí? bien entonces ya desde Freud tenemos que en el siglo XX hay una filosofía que plantea que algo nos condiciona poderosamente Ferdinand de Sassot y Jacques Lacan después de segundos hay que lejane van a plantear que el lenguaje nos condiciona el lenguaje nos condiciona Lacan va a decir el inconsciente está cifrado como lenguaje ¿ustedes vieron la película El secreto de sus ojos? ¿quién vio la película? bien ¿se acuerdan que ahí en el personaje el espósito ¿no? el espósito el personaje de esa película se levanta a media noche y escribe una palabra y esa palabra es clave para entender el contexto romántico del libro ¿cuál es esa palabra que escribe el mundo? tengo ¿se acuerdan? tengo ahora en realidad esa palabra está cambiando ¿por qué? porque esa palabra tengo en realidad era la represión que tenía él de confesarle a la novia la fuerza que tiene que confesar A B A ¿se acuerdan? lo que le quería decir el pósito de la fuerza era que A ahora yo le digo que A en su inconsciente ¿qué pasaba? había una reflexión del sentimiento del sentimiento ahora ¿ves como el inconsciente está cifrado con el lenguaje? o sea nosotros dice la cama le podemos tener miedo a la palabra pato pero no porque tuvimos una mala experiencia con el pato sino porque tuvimos una mala experiencia con el gato lo que pasa es que como el inconsciente está cifrado con el lenguaje hay palabras que nos suenan parecido a aquellas cosas que verdaderamente nos dañan y que no las queremos enfrentar entonces lateralmente la ciframos con el lenguaje bueno es difícil entender la cama es mi objetivo que ahí entienda la cama sin embargo entendemos que en la cama entonces el lenguaje ¿qué pasa? nos condiciona entonces ya tenemos dos cosas en Freud nos condiciona el inconsciente y en Desazón en la cama nos condiciona nos condiciona en un gran loco únicamente el lenguaje ¿qué dice Marx? nos condiciona las relaciones económicas ¿qué dice Thomas Hobbes? los hombres librados a sus propios instintos tienden a librar una lucha de todos contra todos entonces las relaciones sociales de poder la lucha de clases también nos condiciona nuestra familia nos condiciona ¿qué va a decir Bebe? la religión nos condiciona ¿se dan cuenta? entonces hay un montón de cosas en el mundo que nosotros nos delimitan nos determinan y nos condicionan ahora ¿cómo hace un filósofo de la libertad como Sartre para responder a la pregunta de los marxistas? Sartre está hablando de la libertad pero no estás hablando de todo aquello que nos determina y nos condiciona ¿qué le parece a ustedes válida esa interpretación que le hacen a Sartre los marxistas son los que vivieron y son los que vivieron y son los que vivieron es válido ¿no? es importante bueno entonces lo que hace Sartre es decir bueno tiene razón la crítica y ustedes se pueden entonces escribe crítica de la razón dialéctica donde la brillada frase la más conocida frase de Sartre cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él esta frase tan facultada y tan anunciada de Sartre es muy importante para entender crítica de la razón de adecuación de Sartre es muy importante y es como un gran de él con los profesores y los profesores y los profesores lo que pasa es que Sartre es anterior eso no claro es igual cuando uno con caso de Ortega es sorprendente el pensamiento de Sartre pero también no tenés derecho a defender los españoles cada hombre es lo que hace por lo que hicieron de él ¿entienden esta relación entre el para sí y el sí entre la libertad y el condicionamiento? la desmenuzamos cada hombre es lo que hace ahí tenemos el para sí el hombre es lo que hace de sí mismo acá cierra el ser y la madre el hombre es lo que hace de sí pero no tiene en cuenta con lo que hicieron de él lo que hicieron de él lo importó a la crítica de la razón la crítica desapoya aquellos condicionamientos mediante los cuales el hombre se va a ir liberando Sartre dice el hombre vive alienado pero antes de alienarse fue libre es posible la alienación porque antes existió la libertad y lo que tiene que hacer el hombre es volverla a comunitar ¿se acuerda? si nosotros damos el diagnóstico de que el ser humano está alienado no se puede alienar algo que no ha sido libre antes entonces Sartre dice vamos a conquistar esa libertad entonces crítica de la sociedad diga frases que son muy detonantes de la liberación por ejemplo hasta el torturado en su tortura decide libremente cuando no da más es decir nosotros estamos torturando a alguien y esa persona libremente decide cuando se incluye o cuando confiese hasta ese punto lleva Sartre la libertad del ser humano Sartre trata de defender la libertad en contraposición de los otros franceses más a ver es interesante la cultura francesa por eso lo tenés a Foucault y a Levi-Truss planteando el tema de la estructuralismo de la filosofía que determina al hombre no le queda un espacio de libertad por ejemplo y esta es unidad expaterale porque lo tiene que ver el diario el conservador lo llama a Sartre a Foucault para viajar a Irán para hacer una pesquisa periodística por el tema de levantamiento del ejército del pueblo a manos de la Yatola Khomeini para voltear al imperio del Ya y cuando se dan esos movimientos los insurgentes iraníes avanzan contra el ejército del Ya pero con las manos vacías o sea no había violencia y termina triunfando después Foucault no intuía que la Yatola iba a ser un carnicero no importa Sartre va y cubre Sartre Foucault cubre digamos eso elécticamente y escribe en el observatorio un artículo que se llama La rebelión de las manos vacías y la tesis de la Yatola es el hombre que se revela es inexplicable y es entendible ¿quién puede decir que en Foucault hay espacio para la libertad? ¿por qué es inexplicable el hombre que se revela a la filosofía de la determinación? porque el hombre que se revela lo que trata de hacer es justamente luchar en contra de las determinaciones luchar en contra de las estructuras que nos limitan ¿sí? 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 no el rebelde trata de luchar en contra de la opresión como dice José Martín ¿no? amar la libertad es odiar a aquellos que nos oprimen bueno ese odio a aquellos que nos oprimen toma parte de una liberación nadie puede buscar la liberación si no es un sujeto algo libre o que busca la libertad o que puede ser libre entonces ven como en Foucault la liberación es inexplicable no hay lugar para la antropología foucaultiana para los sujetos que buscan la liberación por eso van a entender que en mayo francés en mayo de 68 cuando los estudiantes tienen que llamar a la antropología para dar la inauguración de este fenómeno de liberación que fue el mayo francés ¿a quién llama? ¿a Foucault o a Sartre? llama a Sartre llama a Sartre ¿por qué? porque sale en el teatro digamos en el time of dance surge una frase es importante de esa época las estructuras no salen a la calle las estructuras no bajan a la calle ¿qué significa para mujeres eso? que las estructuras no salen a la calle que no hagan revoluciones son más teóricas más teóricas sí pero lo que dicen ellos es desde el estructuralismo no tenemos teoría para hacer la revolución ¿se dan cuenta? no sé si están siguiendo el libro si se trajeron tomates pues no claro desde la teoría del estructuralismo no hay bases teóricas para la liberación porque el estructuralismo lo que hace es estudiar el poder y cómo el poder determina al hombre vigilar y castigar las palabras y las cosas historias de las locuras de la época clásica es un análisis del poder el panóptico de aquello que nos vigila nos controla positivamente nos domina y nos determina entonces los estudiantes del madrid francés acuden a Sartre y a Sartre no nos den la data que tenemos que planificar lo que vamos a hacer mañana bueno en ese discurso de Sartre vuelve el tema de crítica a relación dialéctica es decir el mundo a nosotros nos determina nos condiciona el inconsciente la cultura casi los símbolos el lenguaje el contexto sociopolítico todo todo lo que quiera pero en algún momento el ser humano tiene que buscar su libertad tiene que conquistar su libertad y tiene que conquistar su libertad porque supone que no es libre Sartre no parte de la ingenuidad de creer en crítica a relación dialéctica superando la ingenuidad de ser inhalada no parte de la ingenuidad de que nosotros los seres humanos somos libres que tenemos que vivir esa libertad y que el mundo nos tiene que dejar vivir libremente sino que la libertad es algo a conquistar digamos que acá nace la institución de lo que en Latinoamérica va a ser la filosofía de la liberación y luego con Leonardo Boff y también Autores la teología de la liberación ¿por qué no es la teología de la libertad? porque no somos libres tenemos que conquistar a esa libertad y con eso ya damos paso al prólogo de los condenados de la tierra no sé hacia alguien que ha llegado quiere también el prólogo de Sartre de los condenados de la tierra bueno si gracias gracias si por eso eh donde este si quieren podemos ir leyendo de a poco como resumen o cada uno puede levantar la mano y tener la frase que le parece que es importante como disparador para que podamos ir a saltar a través de todo eso y para que podamos hacer nada de la libertad faltan un par de libros y de cosas pero ya está bien puede cortar no, no, no 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 y sí 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 las escuelas tan bonitas plantean eso ¿no? incluso Sartre toma la posta del carwinismo también ¿no? de la predestinación como lo que nos determina y también le responde digamos en eso bueno acá hay un texto que no podemos hablar de eso eh Sartre eh es perseguido por Fano que es un teórico es la más poscolonial y Sartre que dice bueno son neocoloniales son neocoloniales porque la poloniales han terminado pero nadie puede decir que aquí ya no eh dejo de ser poloniales son neocoloniales son territorios neocoloniales ¿no? está dentro de todo la teoría de la economía de 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 ¿de qué año estamos hablando? perdón eh ¿no? ¿como de la tierra se murió en 1961? ¿no? 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 Mateo es del siglo XVI Por eso te estoy diciendo, es contemporáneo a otros pensadores ¿Quién? Es Fanon Claro Pero Fanon es contemporáneo a Sartre Por eso Fanon lo persigue a Sartre, que estaba vivo Lo persigue para que Sartre le estiva el trono En 1931 se da la conquista de Argenia por manos del general Puyo El general Puyo conquista en 1931 a Argelia Después los generales en Francia se van montando Sartre estaba a cargo de eso era de todo Y lo que va a hacer Francia con Argelia es esclavizarlos humanamente, económicamente, espiritualmente, religiosamente Hacia en todo sentido Por eso es que Sartre va a decir en el prólogo Condenado a la tierra Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos Es un concepto grave, ¿no? Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos Entonces, digamos, el libro de Fanon, Condenados de la tierra, es un libro que habla sobre la resistencia argelina ¿Sí? Sobre la bastardía de aquellos seres humanos que tienen que conquistarse el ser porque no lo tienen, que son los argelinos Y sobre todo es una teoría de la revolución violenta, digamos Sartre va a decir en el prólogo Cuando un condenado, cuando un esclavo recibe el fusil, recibe su humanidad Y cuando un condenado mata a un condenador, nace un hombre libre y queda un hombre muerto Es una teoría de la violencia que la resistencia peronista Y ahora, en la década del 60 y del 70, va a leer este libro y este prólogo de una manera abundada Patológica, si se quiere ¿No? De hecho, ahí surgen las frases de los peronistas, pese a ver como la resistencia Fusiles y machetes por otros 17 Tenía que ver con esta, con este espíritu, de este prólogo, digamos, de Sartre Entonces, es como que Sartre, dice, en el prólogo Hace algún tiempo, dice, había 2.000 millones de habitantes 500 millones que tenían el verbo Y otros 1.500 millones que lo tenían prestado Cuando hablamos del verbo, los aquellos que son cristianos Recuerdan cómo empieza el prólogo, el que más tiene el cuadro, ¿no? En Arjeca y Lobos, en el principio era el verbo, ¿no? Se hablaba de Jesucristo como aquel elemento que tomaron los cristianos ¿A qué? Para que puedan usar algún, ¿no? Entonces, ellos tenían el verbo Cuando dice Sartre, ellos tenían el verbo No sé si tienen la nota No sé si quieren tomar nota Porque capaz que yo estoy hablando y no tomas nota de algunas cosas Digamos, cuando Europa coloniza los países periféricos o subalternos Los colonizan no en nombre del poder Los colonizan en nombre de la razón Hay pueblos que no tienen razón Hay pueblos que no tienen historia Para eso, digamos, los grandes teóricos, digamos, son fundamentales Hasta Marx es funcionar a la colonización de los países periféricos Porque Marx dice Se tiene que globalizar el modo de producción capitalista Para que surja el proletariado que haga la revolución Pero se tiene que globalizar el sistema capitalista Entonces Marx está de acuerdo con la burguesía Que la burguesía compre el planeta para poder instaurar modernas relaciones de producción ¿Sí? Se dan cuenta como Marx también era funcionar el colonialismo Eso es un poco revisionismo Hegel también Para Hegel el espíritu llega a Conte Europa Conte Europa conquista Conte Europa conquista la tierra lleva la historia El espíritu, la civilización, la razón y la filosofía O sea, que los países conquistados tienen que agradecerle a Europa Que los sometieron Porque gracias a Europa vino la historia, vino la civilización, vino la razón Esa teoría me parece Me pira la mano Me pira la mano así mismo Jeje, es verdad Bueno Pilar, la habla de Irma hace un tiempo que Dos cosas Que el kirchnerismo es cosa de indio Y que Latinoamérica no tendría que haberse liberado nunca de España Como si España te ves es mejor que no Pero bueno Eh... Reaccional Sí, obviamente Es insostenible Pero creo que ni hasta el rey de España que se ha hecho eso No Hay algo que lo entiendo aquí Sé lo que quiero decir Pero no entiendo gramaticalmente Como sabes cuando ya Dice que... Que 500 millones de hombres Dice que 500 millones de hombres ¿Qué dicen? Que los indígenas no tenían esa categoría de humano Es decir, el ser humano No llegaban No llegaban a ser humano Como por cierto el tercerismo Como el tercerismo O la mejor por lo de él El Poder El poder El poder Quieren esa línea de humano Así es Digamos, viene de esa línea ¿No? Para reconocer del estatuto del ser humano y científico igual que los esclavos negros claro, exacto por eso los bautizaban los bautizaban, casi que los humanizaban los esclavos se puede hacer reparar esa misión tan izquierdista de la historia algunos recados no, la misión que estamos teniendo ahora para analizar esa postura de derechos bueno, estos negros digamos, que no podían pronunciar parte, no no, no son los sujetos de los negros porque este prólogo es importante porque es un libro, es un prólogo escrito por un europeo que les habla a los europeos, que les dice miren europeos los sujetos de la historia ya no son ustedes ahora son ellos porque ustedes están retrasando la historia ustedes en vez de hacerlas las historias lo están retrasando y entra en un concepto que este que es peligroso en la página acá se te cuenta no se cuáles tendrán ustedes pero habla del peor colegialismo cuando dicen no, no temen nada nuestros procedimientos están anticuados pueden retrasar opasionalmente la emancipación pero no la tendrán pero no la tendrán pueden retrasar la emancipación pero no la tendrán oigan, Sartre ustedes tienen un optimismo muy idealista porque Sartre partía del hecho de ver a los indígenas como el sujeto siempre porque los indígenas tienen algo que no tenían los colonos que son el origen o sea no se los quita nadie son sujetos siempre solo de que al tener el verbo los colonos de alguna forma le hicieron lo con...